Los 5 mejores láseres de fibra del mercado Estoy muy contento con el localizador visual de fallos en cables de ingeniería de doble fibra óptica. Como ingeniero, a menudo tengo que trabajar con cables de fibra óptica en instalaciones FTTH, y este dispositivo ha hecho mi trabajo increíblemente fácil. Es muy fácil de usar, tiene una pantalla clara y precisa, y me ha permitido localizar problemas en el cableado de una manera más rápida y eficiente. También es muy resistente y duradero, lo que lo hace ideal para trabajos en exteriores. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier profesional que trabaje con fibra óptica en una base regular. Como técnico en instalaciones eléctricas, el DAXC 10mW localizador visual de fallos de fibra cable tester para CADD es una herramienta imprescindible en mi trabajo. Este probador de cable de fibra óptica con luz roja de 10 km es muy fácil de usar, y me ha permitido encontrar rápidamente los fallos en los cables de fibra óptica de mis clientes. Además, su diseño compacto hace que sea fácil de transportar en mi bolsa de herramientas. Definitivamente lo recomiendo para cualquier profesional que trabaje con instalaciones eléctricas o de fibra óptica. He estado usando el Mahome 1 MW 532 Liras Turcas Visual Folk Locator FTTH para mis proyectos de cableado de fibra óptica, y es una herramienta increíble. La detección de fallos es súper sencilla gracias a la luz roja que emite el dispositivo. Además, el medidor funciona a una distancia de hasta 5 km, lo que me permite trabajar en proyectos más amplios. También me gusta su durabilidad, lo que me hace sentir seguro, y confiado al utilizarlo en sitios de trabajo más exigentes. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a cualquiera en busca de una herramienta potente y fiable. Estoy muy impresionado con el DAX VFTTH Medidor de Potencia de Fibra Óptica. Este probador de cable óptico es muy fácil de usar, y tiene una gran variedad de longitudes de onda de trabajo disponibles. Pude medir la potencia con una precisión asombrosa, y rápidamente terminé la instalación eléctrica que había estado posponiendo. La capacidad de lectura automática de este medidor también lo convierte en una herramienta muy eficiente. Definitivamente recomendaría el DAX VFTTH a cualquiera que busque una herramienta eléctrica de alta calidad que les ayude a instalar sus sistemas de fibra óptica. Este localizador visual de fallas es impresionante. Lo compré porque tenía algunos problemas en mi red de fibra óptica y necesitaba encontrar dónde estaba la falla. Este producto hizo el trabajo en cuestión de minutos. Lo mejor de todo es que es muy fácil de usar, solo apuntas la pluma hacia el cable, y la luz roja muestra dónde está la falla. Funciona perfectamente en esas áreas complicadas donde las herramientas convencionales no funcionan. Recomendaría este producto a cualquier persona que necesite encontrar fallas en sus cables de fibra óptica. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.